Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en el día 135 en la casa de MyTikin2Friends. Y como veis, los gatitos y sus amigos tienen problemas intestinales. ¿Qué os ha pasado? Todos tienen que ir al baño, fijaos. Ni uno se salva, todos tienen que ir al baño. Han comido algo que les ha sentado mal, seguramente sea el pimiento que les dimos ayer, fijaos cómo están Ginger y Hank. No se tienen ni en pie, fijaos qué dolor, y también Ángela. Todos tienen que ir al baño. Si os parece, vamos a ayudarles a todos, porque madre mía, qué dolor, fijaos en todo. Vamos a llevar primero a Ángela y a Ginger. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, qué malas es ha sentado el pimiento! Y están tan malos que solo pueden descansar, fijaos. Están tan malos que solo pueden descansar. Entonces vamos a llevar a dormir a Ángela y a Ginger, que también es un zombi, fijaos. Mientras tanto vemos que Becca está haciendo un castillo de arena, fijaos. Ven, tú también tienes que ir al baño, ¿no? No te preocupes, ahora te llevo al baño. Tú también, Tom. Espérate, Hank. Ven, tienes que limpiar la casa. ¡No, también se queda dormido! Al estar tan malos no tienen ganas de hacer nada. Solo quieren dormir. Pero al menos me queda Becca. Venga a la cama, Tom. ¡Me queda Hank! ¿Qué haré contigo, Hank? Alguien tiene que limpiar la casa. Fijaos cómo la tengo. Esto es un asco. Venga, Hank. ¡Vamos! A limpiar la casa, Hank. ¡Menos mal que a nadie que me limpie la casa! ¡Si no me iba a quedar hecho un asco! ¡Está muy bien que limpies la casa, Hank! ¿Cómo vas, Becca? Mientras tanto, vamos a hacer dos viajes mientras Becca hace su castillo de arena. Hoy tenemos dos viajes, chicos. Así que vamos a ir a la zona de la paleta. ¡Aquí me pueden tocar muchas pinturas! ¡Semillas! ¡Lápices de colores! ¡Monegas! ¡Tenemos 1.600 monegas! ¡No está nada mal! ¡Inyecciones! ¡Y unas bananitas que vienen genial! ¿Qué os parece si vamos a la zona de emparejamientos? ¡A ver qué me toca! ¡Semillas! ¡Vamos a girar esto bien! ¡Joderas! ¡Pimiento! ¡Un martillo! ¡Genial! ¡Y no vamos de agua! ¡Vamos, Becca, que ya no te queda nada! ¿Dónde está Hank? ¡Venga, Hank! ¡Tienes que acabar de limpiar! ¡Fijaos qué bien limpia la casa, Hank! ¡Vamos! ¡Límpiado bien! ¡Si no estuviera aquí Hank, ¿qué sería de nosotros? ¡Pero bueno, ponte a limpiar, Hank! ¡Fijaos en esas cosas! ¡Venga, limpia, Hank! ¡Que te distraes mucho! ¡Claro! ¡Ahora el agua, Hank! ¡Que si no vas a ver muy mal! ¡Pero ¿qué has hecho? ¡¿Qué has hecho, Hank?! ¡Me has estropeado la bañera! ¡Madre mía, qué asco! ¡Me has estropeado la bañera! ¡Y ahora qué hago, Hank! ¡Fijaos cómo me ha dejado la bañera! ¡Qué asco! ¡Eso fue como limpió la casa! ¡Estaba lleno de basura! ¡Y me ha dejado la bañera! ¡Hecho un asco! ¡Fijaos! ¡Si está contaminada! ¡La que me ha liado, Hank! ¡La que me ha liado! ¡Y ahora tengo que llevarte a dormir! ¡Vamos a ver cómo está Beca! ¡Venga Beca, que ya no te queda nada! ¡Vas a acabar tu castillo de arena! ¡Mientras Beca acaba su castillo de arena, quiero enseñaros el nuevo escenario que tenemos! ¡Es Hank jugando al fútbol! ¡Y al final hacía una chilena! ¡También tenemos el castillo de arena que hizo Ginger! ¡Fijaos! ¡Pero cuidado que se cae! ¡Venga Beca, que está empezando a llover! ¡Hay que acabar el castillo de arena! ¡Ya no te queda nada! ¡Mientras Beca acaba su castillo de arena, vamos a ver qué cosas puedo comprar! ¡Fijaos! ¡Tenemos una nueva nevera! ¡Y tenemos las gafas de buceo! ¡Pero no tengo dinero! ¡No tengo dinero para las gafas de buceo! ¡Pero podemos comprar la nevera, ¿qué os parece? ¡Tenemos la nueva nevera! ¡Qué chula! ¡Los gatitos siguen durmiendo! ¡Mientras Beca hace su castillo que va a acabar ahora mismo! ¡¿Qué será?! ¡Qué emoción! ¡Beca va a acabar su castillo! ¡No! ¡Es un ovni! ¡Es un ovni! ¡Venga, es un ovni! ¡Vamos Beca, colúmpiate un poco mientras vemos el ovni! ¡Qué guapo! ¡Es un ovni gigante de arena! ¡Te ha quedado chulísimo, Beca! ¡Qué bien te columpias! ¡Lo haces genial! ¡Qué os parece si acabamos el día con una batalla de globos de agua! ¡Vamos! ¡Le toca a Ángela! ¡Y Gingel para Ángela! ¡Como ahora son novios, se mojan entre ellos! ¡Y Ben quiere mojar a Tom! ¡Pero Tom quiere mojar a Beca! ¡Y Beca quiere mojar a Han! ¡Que está muy despistado! ¡Y Han a Tom! ¡Y Tom a Ángela porque ahora no se llevan tan bien como antes! ¡Ah! ¡La han papado! ¡Y Ángela se quiere vengar de Tom! ¡Y como ahora están juntos, Ángela y Gingel! ¡Tom quiere mojar a Gingel! ¡Pero Gingel se atiene también guardada a Tom! ¡Ah! ¡La han papado! ¡Y al final ha ganado Gingel! ¡Buah, Beca! ¡Tienes que bañarte antes de ir a la cama! ¡Vamos a bañarte, Beca! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Está estropeado la bañera! ¡No puedo bañarte, Beca! ¡No puedo! ¡La has estropeado, Haki! ¡No puedo bañarte! ¡Tengo que dejarte aquí, amiga! ¡Lo siento mucho! ¡Y hasta aquí el día 135 en la casa de MyTarkin ToonFace! ¡Como veis, Beca no se puede bañar porque Hank ha estropeado la bañera! ¡Nos vemos en el día 136 aquí, en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!